China gasta 450 mil millones en este megaproyecto revolucionario. Hoy descubrirás el lugar donde la innovación alcanza nuevas alturas. Descubre las asombrosas obras de ingeniería que han convertido a China en un epicentro de grandiosidad tecnológica. ¿Estás listo para maravillarte con el poder de su ingenio? Abre tus sentidos para lo que vas a ver a continuación. Prepara tu mente para lo inimaginable. China está revolucionando con sus grandes creaciones. Número 1. Empezamos con la central hidroeléctrica de Bayhetan. En 2017, China emprendió un ambicioso e innovador proyecto. La construcción de uno de los más grandes proyectos hidroeléctricos de la historia, la central hidroeléctrica de Bayhetan. Las demandas energéticas de la humanidad no cesan. La población está en constante aumento. Así como también se incrementa el uso de dispositivos y vehículos eléctricos. En este contexto, surge el proyecto ambicioso de la presa de Bayhetan, buscando aprovechar la energía mecánica del agua y alcanzar un nuevo récord mundial. La central hidroeléctrica de Bahán en China es una megapresa que supera la mayoría de los arrascacielos en el mundo. Los genios constructores chinos en solo 5 años levantaron un muro de concreto gigante en el río Yangtze, con una altura impactante de 289 metros. En realidad, superando a los arrascacielos más reconocidos en el mundo. ¿Cuánto ingenio y horas de trabajo para lograr esta maravilla? Pero esto no es todo. Esta maravilla no solo es una exhibición de altura. La central tiene 16 unidades de energía doméstica, cada una capaz de generar un millón de kilovatios. Imaginen esa potencia. Este proyecto no escatimó en costos. Estamos hablando de un colosal complejo hidroeléctrico de 26 mil millones. Esta central hidroeléctrica es equivalente a un pequeño mar artificial, capaz de albergar 26.627 kilómetros cúbicos de agua. Es como si estuviéramos creando un pequeño océano. Otras seis grandes centrales hidroeléctricas también se encuentran en el río Yangtze, entre ellas. Udonk, Kodu, Shanji, Ava, Sanua y Daava son operadas por la poderosa Corporación de las Tres Gargantas. Juntas, estas unidades de energía generan una cantidad increíble de 300 mil millones de kilovatios hora de electricidad cada año. Estas centrales no solo generan electricidad, sino que también desempeñan roles cruciales en el control de inundaciones, navegación, gestión del agua y seguridad ambiental en la cuenca del río Yangtze, formando una impresionante extensión de 1.800 kilómetros. Es increíble cómo en medio de este entorno natural se generan recursos sostenibles. ¿Cómo se ha abierto el camino para la energía sostenible mientras se resguarda en el medio ambiente? Ahora vamos a explorar la maravilla de la ingeniería, el viaducto más grande del mundo de su tipo. Prepárate para la adrenalina ferroviaria. Descubre el asombroso viaducto ferroviario Fenge-Mengua. Una maravilla en movimiento. Número 2. El viaducto más grande del mundo de su tipo. Este viaducto es un componente esencial de la vía férrea de carga, conocido oficialmente como el viaducto ferroviario Fenge-Mengua. Se extiende por alrededor de 2.000 kilómetros, aproximadamente 1.250 millas, enlazándolas a regiones central y suroeste de China con Mongolia interior. Este viaducto es realmente una hazaña de la ingeniería que te sorprenderá con sus 216 imponentes pilares. El más alto de todos alcanza unos impresionantes 74 metros de altura, equivalentes a 242 pies. Sin duda es más alto que un edificio de 10 pisos y parece tocar el cielo. ¿Cuántas personas crees que tuvieron que intervenir para construirlo? Pero eso no es todo. Este gigante de acero y aluminio se despliega majestuosamente alrededor de 8.000 metros. ¿Y la base? Esta cifra alcanza los 91 metros de profundidad, es decir, casi 3.000 pies bajo tierra. ¿Pero por qué tan monumental? La respuesta es simple. Se utiliza principalmente para transportar carbón hacia la región. Este ferrocarril lleva trenes con cargas descomunales de hasta 20.000 toneladas. Ahora imaginemos la escala de movimiento facilitada por esta increíble infraestructura. Ahora prepárate para descubrir una maravilla de la construcción que redefinió la historia. La central hidroeléctrica de la provincia de Hubei. Un proyecto sin igual en todo el mundo. Número 3. La central hidroeléctrica de las Tres Gargantas. Una presa con un peso asombroso de 65.5 millones de toneladas. Una construcción que se extendió a lo largo de asombrosos 18 años, convirtiéndola en el proyecto más pesado jamás emprendido en nuestro planeta. Esta megapresa también se encuentra en el río Yangtze. Todo comenzó con una inundación épica en 1991, que dejó estragos por valor de 30.000 millones. Ante tal caos, surgió la necesidad de una solución. ¿Y qué hicieron? Construyeron esta megastructura. Pero esperen, aquí viene lo bueno. No solo estamos hablando de una presa, sino de un proyecto que involucró el desplazamiento de más de un millón de personas. Esto es una maravilla de la ingeniería. ¿Un millón de personas? Esto podría ser el tamaño de una ciudad. Ahora comprende esto. La presa alberga 32 unidades de energía, seis de las cuales están empotradas bajo tierra, generando asombrosos 100 teravatios hora de energía. Para ponerlo en perspectiva, una planta de energía térmica necesitaría quemar asombrosos 50 millones de toneladas de carbón para igualar esa producción. La central hidroeléctrica de las Tres Gargantas, a pesar de su grandeza, presume de un diseño sencillo. Una típica presa de gravedad de concreto con un vertedero hidráulico superficial. Se utilizaron 27.2 millones de metros cúbicos de concreto y más de 450 toneladas de acero para crear esta estructura de 185 metros, 66 pies de altura y 2.3 kilómetros, 1.4 millas de longitud. Si la comparamos con otras, quedaremos realmente sorprendidos, ya que se necesitó asombrosamente 85 veces menos concreto y 7 veces menos acero para construir el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, que se eleva a 828 metros, 2.716 pies. Esa es la escala de la que estamos hablando. Las Tres Gargantas son un testimonio de la ingeniosidad humana, la destreza ingenieril y la impresionante magnitud de proyectos monumentales. Bien, y ahora prepárate para sumergirte en esta odisea subacuática de proporciones legendarias. Número 4. El turno es para el túnel de Taihu. En solo cuatro años y con una inversión de cientos de millones de dólares, los genios de la ingeniería china hicieron lo imposible. Penetraron el lago Taihu para crear el túnel submarino más largo y ancho de toda China. El túnel atraviesa el lago Taihu en tan solo ocho minutos. Ya no es necesario soportar horas de tráfico o preocuparse por el clima. Ahora los viajeros pueden sumergirse en este túnel y salir al otro lado del lago en un abrir y cerrar de ojos. China prefirió crear una ruta exprés bajo tierra que se extendiera por casi 11 kilómetros. Este no es solo un túnel, es uno de los túneles más largos del mundo, en el que no se ven los molestos atascos de tráfico. China pudo crear un túnel que hace que la conducción sea una experiencia sin complicaciones. Mientras que para viajar por el puente Beipanjang hay que estar atentos a las condiciones climáticas. Por este túnel submarino no hay este tipo de preocupaciones. Pero claro, tiene un pequeño inconveniente potencial, y es que los conductores se distraigan en esa carretera tan recta. Para mantenerlos alerta y entretenidos, han convertido el túnel en un espectáculo de luces deslumbrante. Miles de luces LED iluminan el camino, transformando el viaje en una fiesta disco para los conductores. Construir túneles subterráneos puede ser todo un desafío. El túnel del Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra eligió excavar por debajo del lecho marino. Sin embargo, para este túnel decidieron bombear el agua utilizando presas de cajones, creando un sitio de construcción seco, como si se hubiera construido en tierra firme. ¿Cómo lograron secar el área para hacer esta construcción? Es toda una hazaña. Para mantener la confidencialidad, los conductos de ventilación se disfrazaron y parecen auténticas partes del lago. Aunque el túnel de Taihu es impresionante, no es el túnel de carretera más largo del mundo. Ese título pertenece al túnel Laerdal en Noruega. Pero que se prepare el mundo entero, porque China tiene la mira puesta en romper récords. Ahora están planeando un asombroso túnel ferroviario de 105.25 kilómetros entre Yantai y Dalyan, que hará que otros túneles parezcan simples montañas. Prepárate para un viaje arquitectónico deslumbrante. Ahora sumérgete en el mundo mágico de las casas de ópera en China. Número 5. Casas de ópera. Vamos a sumergirnos en el asombroso universo de las maravillas arquitectónicas en China. Aunque el concreto y el acero son las herramientas de siempre para los constructores, el Teatro de Ópera de Wansú decide desafiar las convenciones y romper con el molde. Esta maravilla arquitectónica está avaluada en 200 millones de dólares. Esta majestuosa obra maestra fue diseñada por la renombrada arquitecta Sa'a Hadid. Fueron cinco años de arduo trabajo durante los que se construyó. La arquitecta Sa'a Hadid modeló esta estructura con la intención de que se asemejara a dos piedras en la orilla del río Pearl. Este diseño representa una exploración única de las relaciones urbanas contextuales por parte de su creadora, fusionando las tradiciones culturales que han influido en la historia de Wansú con la ambición y optimismo que definirán su futuro. La evolución del diseño se basa en conceptos inspirados en un paisaje natural y la indescriptible interacción entre la arquitectura y la naturaleza, resaltando principios de la erosión, la geología y la topografía. El teatro de ópera de Wansú se ha visto especialmente influenciado por los valles del río y cómo estos se transforman debido a la erosión. Las líneas de plegado en este paisaje delimitan territorios y áreas dentro de la ópera house, generando dramáticos cañones para la circulación, pasillos y cafeterías tanto en el interior como en el exterior, permitiendo que la luz natural circule profundamente en la estructura. Son 70.000 metros cuadrados meticulosamente divididos en cautivadoras salas triangulares que albergan un total de 1.800 asientos. Lo más fascinante es cómo la naturaleza inspiró cada ángulo y curva de esta joya arquitectónica. Fue construido en la ciudad que le da el nombre, Shujang West RD, Tianhe, provincia de Guangdong. Este teatro se ha convertido en el epicentro de este género en el sur del país oriental, y no es para menos, teniendo en cuenta su alta tecnología. Está dentro de los tres más grandes del país conjuntamente con el Centro Nacional de Beijing para las Artes Escénicas y el Gran Teatro de Shanghái. ¿Cómo pudo este artista fusionar la naturaleza con una edificación arquitectónica moderna y sofisticada? Otro impresionante teatro de ópera en Harbour surgió resonando con la belleza de los paisajes naturales. Esta maravilla arquitectónica de 79.000 metros cuadrados, que se asemeja a una sinusoidal con un diseño cóncavo y convexo, hecho de paneles de aluminio blanco, se encuentra en una isla pantanosa. Esta isla está conectada a la ciudad por un puente, creando una fusión perfecta entre arquitectura y la naturaleza circundante. Imagina un bajo muro blanco en medio de la nieve en invierno, realzando la conexión del teatro de ópera con su entorno. Estos teatros de ópera no son solo magníficas estructuras, son centros culturales que sirven como escenarios para actuaciones y plataformas públicas para el arte teatral. No son simplemente edificios, son experiencias inmersivas que fusionan la arquitectura con la belleza de la naturaleza. Y desde las casas de ópera, alcemos nuestra mirada a esta fascinante y emblemática torre. Número 6. Es hora de exaltar la maravillosa Torre de Shanghai. Prepárate para quedar asombrado por la joya de la corona, la Torre de Shanghai. Una deslumbrante altura de 632 metros, avaluada en 4.2 mil millones de dólares, cuando se completó en 2015. Esta torre está situada en el Distrito Financiero de Pudong, en la ciudad de Shanghai. El rascacielos alcanza una altitud de 632 metros, con 128 plantas en su distribución. La concepción arquitectónica de este rascacielos es obra del arquitecto Marshall Stravala. Inició su construcción en el año 2008, empleando en su proceso técnicas sustentables que favorecen el medio ambiente y reducen el consumo de energía, lo que le ha valido la certificación LEED Gold. Orgullosamente se erigió como el edificio más alto de China y el segundo más alto del mundo. Pero no se trata solo de altura. Esta torre es un símbolo del poder económico de China. Su diseño en espiral retorcida se logra apilando nueve cilindros gigantes uno encima del otro, creando impresionantes 138 metros de grandeza. Lo realmente genial es que el exterior no es solo vidrio, es como un escudo de superhéroe. Vidrio transparente en el exterior y metal fuerte y resistente en el interior. Esta dupla dinámica mantiene el interior acogedor y controla la luz solar que se filtra, todo mientras ahorra energía. Esta asociación dinámica garantiza un interior acogedor al tiempo que controla la entrada de luz solar, todo mientras se maximiza la eficiencia energética. Y cuando hablamos de energía, la Torre de Shanghái es una auténtica campeona de la utilización eficaz de recursos, lo que la convierte en una aliada respetuosa con nuestro planeta. ¿Qué grandes avances rodean esta torre? ¿Te imaginabas que su maravilla encerraba un componente de ahorro de energía? Dentro de esta torre encontrarás una sorpresa. Es todo un mundo adentro. Compras, entretenimiento y negocios, todos mezclados como un gigantesco parque urbano. Y si te da la curiosidad de ir hasta la cima, sube y verás desde la plataforma una vista de otro mundo. Llegar allí es realmente emocionante. Hay ascensores corriendo a velocidades que hacen que tu corazón dé un vuelco. Ya sea que te fascinen los diseños innovadores, las alturas vertiginosas o simplemente busques diversión sin parar, la Torre de Shanghái tiene todo lo que buscas. Esto no es simplemente un edificio, es una ventana hacia el futuro de la arquitectura y un recordatorio constante de que cuando se trata de la capacidad humana, el cielo es solo el comienzo. El ingenio de esta raza no lo detienen en las más altas montañas. Prepárate para descubrir qué está sucediendo en las montañas. Número 7. Proyecto de nivelación de montañas gigantes. Este es el logro épico de los constructores chinos. En un giro sorprendente, decidieron no quedarse de brazos cruzados esperando que la madre naturaleza cambie el paisaje por sí misma. En lugar de eso, tomaron la iniciativa de transformarlo con sus propias manos. Ante la falta de áreas habitables en China, las autoridades locales iniciaron un proyecto colosal. Nivelar montañas para generar extensas zonas destinadas a la vida humana. Este ambicioso plan implica el uso de tierra y rocas extraídas de las montañas para rellenar valles, ampliando las ciudades a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados de terreno llano. ¿Estás de acuerdo con esta medida o eres de los que prefiere dejar que la naturaleza siga su curso? Lo asombroso es que no están esperando cambios naturales. Están tomando el asunto en sus propias manos. El suelo y las rocas extraídas de las montañas están siendo utilizadas para rellenar los valles, añadiendo cientos de kilómetros cuadrados de terreno útil al área de las ciudades. Pero eso no es todo. En la zona de Lanzano, se está planeando algo aún más colosal. Un proyecto minero que implica nivelar otras 700 colinas. Este proyecto de movimiento de montañas es nada menos que el más grande en la historia. Y no se escatima en recursos, con una inversión masiva de 2.5 mil millones de dólares destinados a la nivelación. ¿El resultado final? Espacio para una nueva metrópolis. Los desarrolladores tienen expectativas enormes y confían en que el costo y el esfuerzo valdrá la pena. Se proyecta que la nueva metrópolis puede aumentar el PIB de la región en 27 mil millones de dólares para el año 2030. Sin embargo, aunque las visiones son grandiosas, aún no está claro cuán factible es este proyecto. Se estima que serán necesarios aproximadamente 10 años para que el suelo en los terrenos de las montañas demolidas se vuelva apto para la construcción. Este megaproyecto es todo un desafío monumental que podría cambiar el panorama de la región. Prepárense para el puente más alto del mundo, una hazaña arquitectónica que desafía las alturas y conecta regiones remotas con impresionante maestría. Número 8. El puente de Beipanjang. El Beipanjang se eleva majestuosamente sobre el impresionante valle de Beipanjang, alcanzando un desnivel épico de 565 metros sobre el cañón del río Nishu. En comparación al icónico Golden Gate de San Francisco apenas rosa los 67 metros. Para dimensionar su increíble altura, todo el One World Trade Center de Nueva York podría acomodarse debajo de este colosal puente. La dimensión total de su elevación equivale a la altura de un colosal edificio de 200 pisos. En el año 2013, un equipo compuesto por más de mil ingenieros y técnicos emprendió la construcción de este puente, catalogado como el más alto del mundo. Permite el tránsito sobre el valle en el que está ubicado. Este asombroso puente cuenta con una longitud de 1,341 metros. ¿Crees posible reducir las horas de un viaje gracias a una de estas majestuosas creaciones? Con este puente fue posible. El recorrido que antes tardaba cuatro horas en un viaje, en este puente apenas dura una hora. Y lo mejor es que las vistas panorámicas son increíbles. Ahora, construir sobre las montañas no es tarea fácil. Los arquitectos tuvieron que elevar la ubicación final cada vez más alto para sortear cuevas y grietas en las montañas a ambos lados del valle. Simon Pitchers, de la Institución de Ingenieros Estructurales del Reino Unido, explicó en la BBC, Es un logro extraordinario. Las condiciones en las que fue construido fueron muy, muy extremas. En términos de topografía, es una zona muy montañosa y ese puente es algo tremendamente difícil de construir en este tipo de entorno. Pero toda la estructura fue construida en realidad virtual, en las computadoras de los ingenieros que lo diseñaron. Aunque el Beipanjang ostenta el título del puente más alto del mundo, el récord de la estructura más alta lo tiene el viaducto de Milau, en Francia, con 343 metros. La diferencia radica en que la clasificación se basa en la altura del tablero, no en la estructura completa. Y no te desconectes aún. También, China tiene más sorpresas bajo la manga, desde la construcción de túneles subterráneos hasta proyectos audaces como el túnel ferroviario de 90 kilómetros entre Yantai e Italiana. 9. Bienvenidos a la red ferroviaria de alta velocidad más alocada de China. En octubre de 2010, China dejó al mundo boquiabierto al romper el recorte del tren bala más rápido del planeta. Imagina viajar 200 kilómetros entre Hangzhou y Shanghai en menos de 45 minutos. Dos años después, en 2012 se inauguró la línea ferroviaria de alta velocidad más extensa conectando Pekín y Hangzhou, en un viaje que pasó de 24 horas a solo 8. Después de un extenso periodo de dos décadas de evolución, esta red ferroviaria es actualmente la más extensa a nivel mundial, con una extensión de 40.000 kilómetros de vías de alta velocidad que se despliegan por todo el país, destacando el crecimiento económico chino. Para que te hagas una idea, esto es suficiente para darle la vuelta completa a la Tierra. Los ferrocarriles se han convertido en el símbolo de la prosperidad económica, conectando desde el ardiente desierto de Gobi hasta la helada ciudad de Harbin. Y ojo, hay líneas de tren para ciudades que aún no existen, como la futura ciudad de Xiongan planeada para 2035, pero ya tiene vías de acceso en el ferrocarril interurbano desde hoy. ¿Recuerdas la estrategia de los colonizadores europeos en Norteamérica? China está siguiendo pasos similares, construyendo vías férreas para ciudades que pretenden crecer en el futuro. Pero espera y más. En enero de 2022, el tren bala de Fuxing hizo historia al transportar pasajeros sin la ayuda de un conductor. Fue el primer tren bala sin conductor de la historia. Aunque China goza de grandes innovaciones, tiene una competencia feroz. Japón ostenta el récord del tren bala más rápido, viajando impresionante 602 kilómetros por hora. La revolución ferroviaria china es colosal, juegan en una liga propia. Aunque Japón tiene la velocidad, China se llevó al premio en tamaño y escala. A medida que desarrolla rápidamente sus carreteras y ferrocarriles, también se embarcan proyectos más ambiciosos, incluso en la carrera espacial. Elevemos nuestra mirada al cosmos. Descubre el radiotelescopio más grande que ha existido. Y llegamos al número 10, el mayor radiotelescopio del mundo. Esta fantástica creación surge en 1994. Nan Rendong, un visionario astrónomo chino, soñó con este proyecto audaz. Aunque los telescopios chinos de la época medían modestos 25 metros, Rendong quería algo épico. Soñaba con un telescopio 20 veces más grande. ¿Cómo podría llegar a superar a las grandes potencias que ya tenían equipos avanzados? Con una determinación feroz, Rendong y su equipo buscaron durante una década el lugar perfecto en el suroeste de China. Finalmente hallaron la joya, la depresión de Dawodán en Pintán, un valle con forma de cuenco que podría soportar el colosal peso del telescopio y de paso drenar las aguas subterráneas. En 2016, más de 20 años después de la visión de Rendong, el radiotelescopio se hizo realidad. Este monumental cuenta con 500 metros de diámetro y más de 4.000 paneles de aluminio móviles individualmente para enfocar las ondas de radio en el telescopio. Se coronó como el telescopio más grande del mundo. El radiotelescopio está ubicado en una zona montañosa remota para evitar interferencias. El proyecto no estuvo exento de controversias. Hubo que compensar a los aldeanos locales con dinero o viviendas, siendo irónicamente el traslado más costoso que la construcción del propio telescopio. Desde su creación, el telescopio se ha convertido en un faro de descubrimientos cósmicos. Investigando ráfagas rápidas de radio, destellos misteriosos que duran milisegundos y emiten más energías que el sol en un año, China está desentrañando los secretos del universo. En 2017, el telescopio logró su primera hazaña, descubriendo púlsares. Y desde entonces ha detectado más de 660. Este monstruo de la investigación espacial está conectado a un cúmulo de potentes ordenadores que procesan 38.000 millones de muestras por segundo, generando mapas detalladísimos de las señales de radio entrantes. Algunos expertos especulan que podrían ser señales de vida extraterrestre avanzada. Nan Rendon, el visionario detrás de este proyecto épico, enfrentó su propio desafío con un cáncer de pulmón en 2016. A pesar de la enfermedad, voló 2.000 kilómetros para ver su creación en acción antes de fallecer un año después. Su legado vive a través de este asombroso telescopio, abriendo nuestras mentes al vasto universo que nos rodea. No querrás perderte el próximo video, sumérgete en otro contexto interesante, lleno de maravillas tecnológicas por descubrir. No te lo pierdas.